El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario The College. Diario The College. Buenísimos días, tardes, noches para todos. Espero que estén excelentemente bien. Mi nombre es Luciano Yatelén y les doy la bienvenida a un hermoso episodio de Diario The College. ¿Por qué? No sé cómo va a salir, simplemente porque mañana vuelve el college football, señores y señores. Vamos finalmente a no hacer previas de temporada, a hacer previas de partidos. Mañana tenemos siete partidos de college football, varios realmente interesantes. Por lo pronto tenemos dos equipos rankeados dentro del top 15 jugando mañana. Así que vamos a ver cómo arrancan sus temporadas. Este podcast es una producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Y este episodio es una previa de Week 0. Así que metámonos ya derechito con el gran partido de la semana. En Irlanda se enfrentan Notre Dame y Navy. Y bueno, veo una victoria realmente muy cómoda para los Fighting Irish en su casa simbólica, digamos, por múltiples razones. Si bien existe la posibilidad de que a Notre Dame le cueste un poquito al principio ofensivamente, por la simple razón de que su nuevo coordinador ofensivo Gerard Parker, que llega en reemplazo de Tommy Reese ahora en Alabama, tiene nula experiencia como play caller, lo cierto es que no le doy muchas chances a Navy de poder detener esta ofensiva. Ahora recordemos que el año pasado el partido fue parejo, ganó Notre Dame 35-32, porque los Irish corrieron para 1,9 yardas por intento. De ninguna manera creo que eso vuelva a pasar. Drew Pine sí fue extremadamente efectivo ese partido, con 12,8 yardas por intento, 4 touchdowns y una intercepción. Pero creo que eso fue por una falta de respeto de Navy al juego aéreo de Notre Dame, que sabemos que fue pésimo el año pasado. 98 de la nación en yardas por juego. No creo que Navy pueda comprometerse del mismo modo a detener la carrera. Notre Dame tiene una de las mejores líneas ofensivas del país. Creo que el running back Odrik Stim va a tener una gran temporada, y principalmente con Sam Hartman como quarterback, y un cuerpo de receptores muy mejorado por parte de Notre Dame, no veo cómo Navy va a poder parar esa ofensiva aérea, después de ser la 98 de la nación en yardas permitidas por juego, y los peores en EPA contra el pase defensivamente. Y encima veo a Notre Dame siendo mucho más efectivo por tierra que en el partido del año pasado. Ofensivamente, ¿qué me interesa ver? Obviamente a Hartman, ver cómo le va a Gerard Parker en su primera experiencia como play caller, y cómo usan el wide receiver Tobias Merri, y voy a ver que el año pasado por lesiones jugó solo 7 partidos, y su única catch fue un touchdown de 41 yardas. Defensivamente, me interesa mucho ver a ambos equipos. Como sabemos, Navy ascendió a Brian Newberry de coordinador defensivo a head coach. Quiero ver si los cambios que puedan llegar a hacer en defensa, y que tal vez no vieron en Notre Dame, los pueden complicar un poco. Obviamente quiero ver si mejoraron contra el pase, o van a seguir siendo un desastre. Y quiero ver si mantuvieron su calidad para defender la carrera. Fueron el tercer equipo que menos yardas por juego permitió la temporada pasada. Del lado de Notre Dame me interesa lo mismo. Sabemos que fueron buenos contra el pase, pero quiero ver cuánto mejoraron contra la carrera, que le fue un problema en algunos partidos el año pasado. En este, por lo pronto, que Navy les corrió para 255 yardas, pero también USC superó las 200, y Marshall en aquel atacazo enorme. No me acuerdo si algún otro puede ser que sí. Los reportes indican que los Irish mejoraron muchísimo el interior de su línea defensiva. Lo quiero ver en cancha. Y retomando el tema Marshall, ese va a ser un gran tema también. Otra vez van a arrancar lento la temporada. Recordemos que arrancaron 0-2 y después 3-3, con lamentables derrotas ante Marshall y Stanford como locales incluidas. Por supuesto, está el aliciente de que Marcus Freeman estaba recién empezando, tras años con Brian Kelly. Pero los quiero ver arrancar fuerte este año. Sobre todo porque en semana 2 van a NC State, y en semana 4 reciben a Ohio State. Por último, Notre Dame tuvo ciertos problemas el año pasado para salir del terreno de juego en Tercer Down. Para nada catastróficos, pero estuvieron lejos de ser los mejores en esa faceta. Quiero ver si lo mejoran. Y quiero ver si pueden mantener su enorme éxito en lo que respecta a Field Position. Recordemos que Notre Dame el año pasado fue, mirando solo partidos entre equipos FBS y sacando tiempo basura, el equipo que mayor porcentaje de sus posesiones inició en terreno rival con el 18,8%. Por supuesto, esto es solo el primer partido, y eso es algo que veremos mejor a lo largo de la temporada, pero un detallito interesante a considerar. Vamos ahora con predicciones oficiales. Veo un gran partido de Sam Hartman para entusiasmar a todos los fanáticos de Notre Dame en su debut. Muchas dificultades de Navy para mover el balón. Y un partido que los Irish dominen con facilidad. Victoria para los de Marcus Freeman, 35-10. Vamos con el otro gran partido. USC-San José State. ¿Por qué es interesante esto? Porque juega a USC porque juega a Kelly Williams. Este partido no va a ser parejo de ninguna manera. San José State tuvo la mejor ofensiva aérea de la Mountain West la temporada pasada y la 25 de la nación en cuanto a yardas por juego. Y eso no va a ser un problema mañana para USC, porque Elijah Cooks, su líder receptor del año pasado con 1076 yardas y 10 touchdowns, está teniendo una excelente pretemporada con los Jacksonville Showers en la NFL y Justin Lockhart, el segundo detrás de él, está lesionado. Así que la defensa de USC, que ya dije, ver para creer, no debería tener demasiados problemas. Ahora, obviamente me interesa ver cómo se desempeñan. En los últimos dos partidos del año pasado dieron una clase magistral de cómo no se taclea. Eso debería ser fácil de ver si está corregido, al menos un poco. Y después sí, un simple eye test de ver si se ven más rápidos, más grandes, más fuertes, etc. A ver, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, USC tuvo que suspender prácticas en primavera por falta de profundidad defensiva y su éxito depende de Kelly Williams. Así que no me extrañaría para nada que USC arranque 21-0, bien rápido, y busquen sentar titulares lo antes posible. No creo que la diferencia final sea tan abultada, no creo que USC gane por más de 30 puntos. Ahora, si Riley quiere dejar a los titulares todo el partido y ganar por 70, lo pueden hacer. San José State el año pasado se apoyó en un gran juego aéreo y una defensa que terminó 30 de la nación sin jugar realmente contra ninguna ofensiva elite. No son ningún tipo de equivalencia para USC y no hay mucha vuelta que darle a este partido, honestamente. Obviamente, por gusto personal y por extrañar al deporte y a su mejor jugador, quiero ver a Kelly Williams y a esta ofensiva, pero desde el punto de vista analítico, digamos, lo único interesante de este partido es la defensa de USC y una cosa tan básica como si saben taclear. Fuera de eso, quiero ver cómo se van a arreglar los Spartans sin sus dos líderes receptores del año. Va, en una de esas Lockhart juega, pero figura cuestionable en el depth chart y se espera que no. Pero, en fin, predicción. USC 45, San José State 17. Cómoda victoria para los Trojans en el debut. Y sí, realmente creo que no vamos a ver algo ni cercano a completo el partido de Kelly Williams y demás figuras, principalmente los titulares en defensa, que, como sabemos, tienen que llegar sanos a el final de la temporada, que es durísimo para USC. Vamos ahora con Hawaii y su visita a Vanderbilt. Esto es muy simple. Vanderbilt ganó 63-10 en Hawaii el año pasado. Este año son mejores y juegan de locales. No sé si van a ganar por 53, pero van a ganar muy cómodos. Me interesa, obviamente, ver cómo se ve la secundaria de Vanderbilt, que terminó 128 de la nación en yardas de pase permitidas por juego el año pasado. Seguramente haya mucha rotación en esa secundaria para ver quiénes están para jugar. Y qué tal está esa línea defensiva, que tuvo ciertos problemitas de salud en Training Camp últimamente. El tema es que Hawaii tampoco es mucha prueba para ver realmente qué tenemos. Pero Bandi lo gana 40-17 para arrancar bien la temporada. Y sí, realmente un trámite que espero bastante simple. Nos vamos a, tal vez, el segundo partido más interesante. Definitivamente el que espero más parejo. Y bueno, sí, un partido que no, no... Es tal vez el más difícil de predecir. Ohio visita a San Diego State. El año pasado la ofensiva de los Aztecs fue mala con ganas, de las peores de la nación, de hecho. Pero también fue muy mala, aunque no tanto, la defensiva de Ohio. Por el otro lado, San Diego State tuvo una de las 20 mejores defensas de la nación. Y Ohio terminó 41 de la nación en puntos anotados por juego ofensivamente. Así que claramente el partido se va a definir de ese lado del balón, cuando tenga la pelota Ohio. ¿Cuál es el tema? Ah, los Bobcats regresan el 78% de esa producción ofensiva, 19 a nivel nacional, y San Diego State solo el 40% de esa defensa, que los pone 123. Claro está que el mejor quarterback del partido es Curtis Rourke, jugador ofensivo del año y MVP de la MAC el año pasado. Y San Diego State, por su parte, si bien mejoró mucho en ofensiva una vez que pusieron a Shalen Maiden, que es un nombre espectacular, Shalen Maiden, como titular, siguió dejando bastante que desear. Y me preocupa un poco lo poco que regresan en defensa. A ver, si bien creo que pueden terminar la temporada en mitad de tabla para arriba, a nivel nacional, en defensiva, y que no van a ser malos, de ninguna manera creo que estén tan arriba otra vez. Y menos aún creo que vayan a hacer una buena defensa en semana cero con todo el recambio que acabo de decir que tienen. Rourke se rompió los cruzados sobre el final de la temporada pasada, así que era duda su titularidad para mañana y quizás no esté al 100%, pero yo voy a apostar por el mejor quarterback del partido y la unidad que me genera más confianza, la ofensiva de los Bobcats. Predicción, gana Ohio 23-20. Es momento ahora de hablar de un debut, porque UTEP visita a Jacksonville State, que debuta en la FBS, y llevan 11 home openers consecutivos ganados. Vienen de ganar su conferencia en la FCS el año pasado, y sabemos que no vienen siendo tan complicadas las transiciones para los equipos de FCS. Miren a James Madison el año pasado, por ejemplo. Así que creo que Jacksonville State va a estar muy motivado por su debut FBS en casa. El head coach es Rich Rodríguez, tal vez lo conozcan por ser coordinador ofensivo de Ole Miss, y head coach de Arizona, Michigan y West Virginia, y siempre tienen buenas ofensivas. Vienen de ser top 10 en la FCS el año pasado. Si tienen una buena defensa, honestamente no lo sé, pero no veo a UTEP, que fue la ofensiva número 91 de la nación en puntos anotados el año pasado, aprovechándose de eso. Así que Jacksonville State gana en su debut en FBS, 24-23, y todo es alegría. Vamos ahora entonces con el partido entre UMAS y New Mexico State. Nada hermano, perdón, pero UMAS lleva 3 partidos ganados desde 2019. Llevan 24 partidos seguidos perdidos de visitante. No, no, no hay mucha vuelta que darle acá. UMAS es, creo yo, el peor equipo de la FBS. Así que gana New Mexico State 26-17. Cortito y al pie con eso. Y también cortito y al pie con el último partido, del último, por orden cronológico, va a ser el que más tarde se juegue. Florida International FIU visita a Louisiana Tech. Y a ver, FIU en el año pasado terminó 4-8 y no tienen. A sus dos principales running backs perdieron a su wide receiver 1, tight end 1, offensive tackle 1 y 2, y safety número 1 al transfer portal. Les mando un abrazo grande. Gana Louisiana Tech 35-17. Un partido que realmente no veo demasiado complicado. Si bien FIU tiene un buen coaching staff y todo, no fueron un gran equipo la temporada pasada y perdés todo eso. Te pido mil disculpas, pero no te veo demasiadas chances de ganar. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado por hoy. Una pequeña previa y predicciones de lo que va a ser el regreso del College Football. Espero que lo disfruten muchísimo. Que tengan un excelente sábado y un fantástico fin de semana. Recuerden ir a seguirnos en arroba nfl nohuddle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Y visitar nuestra página web nohuddle.com.ar. También recuerden likear, comentar, suscribirse, sea de donde sea que nos estén escuchando. La plataforma favorita que tengan de podcast o en YouTube. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Abrazo grande para todos. Y muy buen fin de semana. Nos encontraremos el lunes para hablar de todo lo que pasó en estos partidos y ya meternos de lleno en la previa de semana 1. Y ahora sí, el genuino regreso del College Football con ya los 133 equipos jugando algún partido. Muchísimas gracias. Abrazo grande para todos. Chau, chau.